El Palacio de Congresos de Granada ha acogido la 48ª edición del Congreso de la Sociedad Española de Reumatología. Durante los tres días que ha durado, se han celebrado distintos simposios. Uno de ellos, impulsado por Beringer Ingelheim, ha abordado la identificación precoz y el manejo de la SEPIT en las enfermedades reumáticas. Ha contado con la participación de la doctora Patricia Carreira, jefe de la sección de reumatología del Hospital Universitario 12 de Octubre, la doctora Ana María Hoffman-Bolt, senior consultant de esclerodermia y otras enfermedades autoinmunes sistémicas asociadas a EPIT en el Hospital Universitario de Oslo, el doctor Javier Narváez, reumatólogo en el Hospital de Belvitge, y el doctor Iván Castelví, coordinador de la Unidad Funcional de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Hospital de la Santa Creo y de San Pau. Hemos abordado la mejor forma de diagnosticar pronto la enfermedad intersticial pulmonar. Por un lado, en la enfermedad en la que es más frecuente este problema, la enfermedad intersticial pulmonar, que es la esclerodermia, que como es tan frecuente hay que abordarla en todos los pacientes. Y por otro lado, en una enfermedad que es mucho más frecuente que la esclerodermia, pero en la cual la enfermedad intersticial pulmonar es mucho menos frecuente, que es la artritis reumatoide. Identificar precozmente estas enfermedades es fundamental, por ello es necesario visibilizarlo y contar con un equipo multidisciplinar. Es muy importante visibilizar la esclerodermia porque es vital tener un diagnóstico precoz. Sensibilizar a los profesionales para que den rápido con el diagnóstico y puedan contraantes dar un tratamiento. Y en paralelo, que los pacientes tengan toda la información para reconocer los síntomas, que le hagan ir al médico, consultar. Siguiendo estos pasos, mejorar el diagnóstico y la calidad de vida de los pacientes podría ser una realidad.